Dejo a mi hijo en el colegio y después me acuesto. O sea, lo levanto, lo desayuno y después me acuesto. Pero bienvenido, me encantaba tener como una rutina. ¿Estás viviendo con él? ¿Con mi hijo? Sí, siempre, toda la vida. Pero ahora viven los dos solos, ¿no? Sí, toda la vida. Y ya tiene 15, ¿no? Tiene 15. Está grande, ya está para mandarlo en búa. Sí, no, de hecho se va ahora solo. Sí, ya está. Sí, ahora se va solo. Sí, pues ya está pololeando. Sí, pues ya está pololeando y todo. Pero bueno, volviendo al tema de bienvenidos. Oye, y ahí está, él tiene una foto con él. Ay, está el gordo. Oye, ¿y cómo te trata la polola? ¿Cómo te trata la polola de...? La polola es un amoroso, es un amor. Sí, me encanta. ¿Es morena rubia? Es morenita. Es hermosa, me encanta. ¿Qué edad tiene la polola de Francisco? ¿Tiene la misma? ¿Y se están encerrando en la pieza? ¿Es tira o no? ¿Ah? No, es que no, lo que pasa es que le estoy dando tips a la... A la Nicole. Ay, qué fuerte es eso. Se están encerrando, se están poniendo... No, yo los cuido. ¿Están viendo Netflix con una mantita? Claro, mira. ¿Sabes todo? ¿Están viendo Netflix con una mantita? A ver. No, pero ella, te lo juro, es un amor, una exquisita. Me encanta, una señorita, me encanta. Es como lo que quiero como para mi hijo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Y eso que es la primera. ¿Te dice suegri? No, me dice Nicole. Ay, ahora, le tenemos prohibido que te diga suegri, ahí. Nos vamos a la vez, ¿ah? ¿Tía? Oiga, tía. No, tía no, tía no. Ah, tía típico. No, bueno, tía no. No, ahí me muero, tía me muero. ¿Tía me voy a abrir el refri? No, eso sí que no. ¡Tío! Ahí sí que no. Tío, tiene una chelita acá en el ca... Sale de ahí con... Son tontos, estupidos, como van a tratar de hacer el viernes. Oye, ¿y cocina ella? ¿O tú les cocinas? ¿O se pide pizza directamente? No, están full y comía... Se pide, 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 se pide. Ah, ahí hubo, no sé cuánto, pa. Sí. Sí, de verdad. ¿Le ha hablado usted de educación sexual al hijo? Porque ya 15 años, las cifras están disparadas de embarazo adolescente. Es difícil, pero sí, sí le ha hablado. Le digo que se cuide. No sirve a todo. ¿Le ha comprado su condoncito? Con respeto. Sí, con respeto. ¿Sí? Sí. No lo podía creer. ¿Le compraste? ¿Y no lo podías creer? No, pero hace un montón, ya hace como un año y medio. ¿Cuándo empezó a salir? ¿Cuándo lo cachaste en la bodega? Claro, un año y medio. ¿Te fuiste a una farmacia y dijiste, me da una cajita? No, él me pidió la primera vez. ¿Él te pidió? Él me pidió. ¡Ah, te pidió sorpresa! Y yo estaba aquí, estábamos de viaje, no me acuerdo dónde andaba, Cancún, no. Bueno, no, estábamos en Estados Unidos, Miami. Estábamos los dos y pasamos por una bomba, una benzinera. Y me dice, mamá, cómprame eso. Y yo, ¿qué? Sí, eso es preservativo. Yo, ya... Atento, ministro de salud, ¿ah? ¿Le salió competencia acá? Sí, acá hay otro campeón. Desde los juegas podía creerlo. Fue impactante, fue impactante, sí. ¿Y tú qué le dijiste? Le dijiste... No, ya, le compré a ella misma y todo. ¿Y XL? Ah, yo creo que... Lo miraste y le dijiste, qué fuerte. Qué fuerte. Ah, ya, fue en Estados Unidos. Y ahí conversar, me imagino. Sí, ahí, ahí, mira, me hiciste acordar. Y ahí empezamos a conversar y todo. Y ahí te pusiste todos los tatuajes. Todos los tatuajes, todos los tatuajes. No, bueno, ahí le compraste su... Sí, lo compraste a ti y todo. Y acá, ¿tú le compras ahora o...? Sí, yo. Sí, ya, forma parte de tu canasta de farmacéutica. Cuando vas por los remebles, le llevas algo al niño. Sí, le llevas. Está bien, está muy bien. No, está perfecto. O sea, muy moderno y muy consciente y responsable. No, hay que medir a todos. El día de mañana, mamá, quiero esto, lo otro, con tal de cuidarlo.